Para algunos analistas políticos, el programa social de transferencias monetarias, Mi Bono Seguro, nombre que le ha dado el gobierno actual, ha reportado algunos avances. Sin embargo, consideran que todavía se tienen que afinar los procedimientos para no incurrir en prácticas clientelares. Aunque el programa de remesas condicionadas tiene potencialidad, prueba de ello es que al cierre del año anterior había tenido una incidencia positiva en la disminución de dos puntos porcentuales de los índices de pobreza extrema. Este programa social aún no puede desarrollarse plenamente debido a la falta de certeza de un marco jurídico. Así lo considera el Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos. Cuando uno revisa la COVID-2006, la población en condiciones de pobreza extrema se encuentra en un 15%. Cuando uno revisa la COVID-19 del 2011, la población en condiciones de pobreza extrema es de 13%. Es decir, estamos hablando de un momento sin intervención, 2006, y un momento con intervención, 2011, donde es a manera de hipótesis, digamos, lo que uno pudiera ver es que el programa tuvo algún nivel de incidencia en la reducción de dos puntos porcentuales de la pobreza extrema en el país. Es decir, creemos que el programa tiene potencialidades para mejorar las condiciones de vida de la población, pero por eso resaltamos una serie de puntos débiles. El programa requiere insertarse en un marco de política social integral amplio, con los recursos suficientes, con la institucionalidad jurídica, legal, acorde, para que el programa funcione de la mejor forma. El analista político también señala que el programa de remesas condicionadas debe apoyarse en programas complementarios de educación y salud, porque de manera aislada no podrá cumplir con sus objetivos. Y con el mejoramiento o el fortalecimiento en oferta en tema de educación y salud, y en alimentación y en políticas de empleo. Es decir, el programa en solitario no va a lograr tener los impactos esperados a largo plazo. Claro, está teniendo un impacto, pero para que tenga un impacto real o más efectivo que podamos verlo, no solo en términos de indicadores, sino en las condiciones en las que vive la población, se requiere de una política social amplia, por eso planteamos el tema de una discusión y un consenso social amplio en el país.